¿Les han operado de vesícula? ¿Tienen ustedes todavía la vesícula como pack, que vino de nacimiento? Yo sí la tengo. ¿Ustedes también? Pues esos cinco minutos no les atañen. Pero si han perdido la vesícula, porque se la han quitado, probablemente porque tenían unas buenas pelotillas de colesterol y les dolía mucho, están ustedes sin vesícula. Y dirán ustedes, ¿dónde queda eso de la vesícula? Como no me gusta eviscerarme en directo porque chisco de sangre, evisceré a mi amigo el Dumi y aquí tengo el hígado. Aquí ven el hígado, lo están viendo ahí en pantalla, con mi manaza delante, pero ahora vamos a cambiar de plano. Pues si lo giro así, ven esta zona verde, a ver que apunte yo bien. Esta zona verde, esa zona verde es la vesícula biliar. A ver que no me haga brillos, ahí la tienen. Que está pegada al hígado por debajo. Esa vesícula, voy a dejar ya el hígado que ya no me cumplió su función, esa vesícula, la función que tiene es almacenar bilis. Esa vesícula es la que se opera y ya se quita. Y ustedes dirán, bueno, si se quita y nadie muere, ¿será que no es tan importante? Vamos a hacer un esquema de qué hace la vesícula y por lo tanto vamos a saber si es tan importante o no. Ya de mano, ahí les compro la mayor. Si nadie se muere porque le hagan la colestectomía, querrá decir que tampoco es tan grave. Ya, pero tiene sus secuelillas y merece la pena conocerlas. ¿Por qué? Porque esa función de reservorio, de acumulación de bilis, la perdemos. Bueno, la pierden los que son operados mayormente. ¿Qué tenemos normalmente? Nosotros tenemos el hígado con nuestros dos lóbulos que va goteando bilis. Voy a ponerlo aquí, bilis. Realmente no va goteando, todo esto va por conductos, pero ya saben que a nivel didáctico queda mejor dibujar gotitas que empezar a dibujar conductos. Que nosotros tenemos la vesícula, pues nos cae en una piscina y se va acumulando. Esto sería la vesícula biliar. Claro, se va acumulando la bilis, se va acumulando, ahí está. De pronto comemos, nos pegamos una buena fartura y el cuerpo dice, ¡eh, necesito bilis! Y cuando por el intestino viene la comida, la bilis se vacía, se mezcla con la comida y ayuda a disgregar sobre todo las grasas. La bilis es fundamental para la digestión. Hasta aquí, toda la gente que no tiene la barriga abierta para sacarle la vesícula. Claro, ¿qué pasa si nosotros ya no tenemos la vesícula? Ya no tenemos piscina. Ya el goteo es constante. Y ustedes pueden decir, bueno, entonces no pasa nada porque cae donde tenía que caer. Lógicamente el cirujano se aboca al tubo, al intestino, no se lo clava en un ojo. Pero es que ya cae de continuo, no se acumula. De tal manera que pasan dos circunstancias. Cuando uno come, hay gotitas, pero no viene la piscina. Por lo tanto, la cantidad de bilis es insuficiente. Uno mal digiere. Sí, digiere un poco, pero mal digiere. Sobre todo las grasas. Se cuela. Nos produce una esteatorrea. Es decir, una defecación con demasiada grasa sin digerir y por lo tanto esas heces flotan. Aparte de que son mucho más pastosas, más olorosas. Bueno, no nos pongamos escatológicos. Normalmente ustedes las distinguen porque son como barquillos. Están ahí flotando. Pero es que además cuando uno no está comiendo, cuando uno no come, que normalmente en presencia de vesícula uno no tendría bilis en el intestino, sí la tiene. Porque sigue goteando del hígado. Al seguir goteando y caer en un intestino vacío, lo irrita. Esa irritación, porque los jugos biliares son muy irritantes, esa irritación hace que el intestino empiece a moverse mucho. ¿Qué pasa en el intestino cuando se empieza a mover mucho? Ustedes lo han adivinado. Torrentera y diarrea. Por lo tanto, tenemos las dos secuelas. Cuando una persona está operada de vesícula, problema, va mucho más al baño, tiene más movimientos y retortejones intestinales y además su defecación es mucho más grasa y por lo tanto flota mucho más. Esas son las secuelas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que evitar que esa secuela quirúrgica nos provoque molestias. ¿Cómo? No me coman mucha cantidad. Cómanme muy frecuentemente. Ya que el goteo es frecuente, ustedes me comen muy frecuentemente y ahí no tienen problema. Evítenme las comidas muy grasas. Acuérdense, esa grasa no se va a digerir y para allá abajo y nos va a provocar todos los síntomas. Evítenme comidas picantes. Comidas con mucho gas, es decir, comidas que ya de por sí batan mucho el intestino, un intestino que ya está batido por la irritación en ayunas de toda esa caída de bilis. Solo con eso, la persona que está operada de vesícula tiene una calidad de vida exactamente igual que la que no está operada. De eso se trata, de saber manejar el alimento para que, dadas nuestras condiciones, nos beneficie lo más posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!